Según la Contraloría General del Estado, en la transición de los gobiernos de Rafael Correa y Lenín Moreno en 2017, la deuda pública del Ecuador superó el límite legal de endeudamiento del 40% del Producto Interno Bruto que se establece en la Constitución. El organismo informó de este hallazgo tras realizar una auditoría a las operaciones de endeudamiento público realizadas entre enero del 2014 y septiembre del 2020. En este informe se detectó que en octubre del 2017, el Ministerio de Economía y Finanzas suscribió un convenio de crédito por 500 millones de dólares con Goldman Sachs Internacional, aunque siete meses antes el monto total de la deuda pública ya había superado el 40% del Producto Interno Bruto. Los auditores identificaron que el problema se originó después de que el expresidente Rafael Correa, en octubre de 2016, emitió el Decreto Ejecutivo 1218. Con este instrumento se estableció, entre otros aspectos, que el Ministerio de Finanzas debía utilizar una metodología distinta para el cálculo. En ese sentido, el Ejecutivo, liderado luego por Moreno, realizó compromisos crediticios sin solicitar la aprobación de la Asamblea Nacional ni preparar el Plan de Fortalecimiento y Sostenibilidad Fiscal. Hoy la deuda pública de Ecuador supera el 61.52% y alcanza los 63.091 millones de dólares.